TV Azteca plasta a Televisa de esta manera, tal parece que poco a poco la empresa de San Ángel está perdiendo la audiencia que la caracterizaba. El horario de la tarde es un poco complicado para las televisoras a la hora de atrapar o enganchar al público. Sin duda uno de los programas que tenía la corona era La Rosa de Guadalupe de Televisa. La emisión producida por Miguel Ángel Eros ya tiene una competencia feroz, pues TV Azteca le está ganando audiencia con su programa Enamorándonos conducido por Carmen Muñoz. La productora de la emisión, Magda Rodríguez disfruta del éxito de su programa y más ahora que sus niveles de audiencia llegaron a superar el éxito oso unitario de Televisa. Este programa que busca encontrar pareja a decenas de hombres y mujeres solteros se va quedando en el gusto de la audiencia. Sin duda uno de los programas que más ha generado reacción en Enamorándonos es cuando el payaso de Venga la Alegría Oscarín fue bateado por banda. El payaso apareció un día en el llamado Portal del Amor, él llegó al programa con el firme propósito de encontrar el amor de todas las chicas que participan, él escogió a banda, una joven de 25 años de la Ciudad de México y que se dedica a realizar tatuajes. A pesar de que las dinámicas que presentan entre los participantes para encontrar el amor no ha sido del todo convincente, sobre todo por sus escándalos de embarazos, infidelidad, matrimonios y homosexualidad. Muchos no terminan de convencerse sobre la veracidad de los casos y los involucrados. Suscríbete para más videos.